No, Mario, imagínate que estamos saliendo súper tarde en la oficina, todo esto... ¡Ay! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario, me acaban de robar los espejos! Sí, no, 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 qué susto. ¿Qué hago? ¿Será que llamo al seguro? ¿No? Sí, ¿será que se demoran menos? ¿Y dónde queda? Ay, no, 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 no. Ahora le dañé el bumper también a este carro. Claro, mamita, porque si me viene, se me echa reversa sin retrovisores y es como berraco, ¿cierto? Sí. ¿Usted es, don Chucho? Uy, disculpe, Benadín, delicadezada, esa falta de educación, sosténgame a camarita, linda. Vea, Chucho, un servidor para toda la vida, mamá. ¡Ay, trapo, trapo! ¡Les, Fabi, les, es rápido! ¡Ay, esperes! A ver, a ver, don Chucho, enfoquémonos, ¿sí? Y digamos, el turpialito, ¿cómo, quién es? ¿Cómo se llama? Yo soy Sandra, para usted, doña Sandra. Sí, Sandris, claro, con mucho gusto. Ven, yo tengo comentando lo siguiente. El tema de los espejitos, sí, no me preocupa porque acá tenemos todos, ¿me entiendes? Tamaño, color, el diseño, lo que usted necesita. Ahora, la parte del arreglo del bumper sí me preocupa un poquito. Ay, no, mentiras, que me va a preocupar si usted está con el maestría. El maestría, me duele los arregladores de bumper. ¿Sabes qué? Yo vuelvo luego. Venga, Mari, disculpe al Willy. Él sí es bien indio y bien guache, pero en el fondo es buena persona. Eso hasta segundo. De ese sí, yo vuelvo luego. Sandris. Sí. Una pregunta. Diga. ¿De qué quedaste en Cartagena? Minimo la coronaron, madre. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Soy Carlos Gómez, ¿en qué puedo ayudarla? Buenas tardes, señor. Dígame, por favor, que usted tiene espejos y bumper del mismo modelo de mi carro. Claro que sí. Nosotros aquí contamos con una alta calidad de repuestos genuinos y estamos en la capacidad de reparar cualquier tipo de daño. No se preocupe, deje todo en nuestras manos. ¿Y tienen garantía, certificado? Por supuesto que tienen garantía. Son fabricados por la marca. ¿Y qué hacemos con el golpe del bumper? No se preocupe, nosotros somos los expertos. Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien? Sí, sí. Es que en el taller anterior tuve una muy mala experiencia y no paro de pensar en eso. No se preocupe, su tranquilidad en este momento es nuestro mayor objetivo. Este caso es más común de lo que te imaginas. Por eso, si deseas contar con suministro de repuestos genuinos y el mejor servicio de carrocería y pintura, visita centros de servicio autorizado Kia. Kia, the power to surprise.